como transferir el dinero de una tarjeta regalo a una cuenta bancaria. La primera forma es vender tu tarjeta regalo utilizando un servicio especializado como RESS o Card Cash. Puede obtener hasta un 95% de devolución en efectivo por las tarjetas regalo no deseadas. El importe depende de la tarjeta regalo. La segunda forma es vender la tarjeta regalo a un amigo. Esto puede ser más fácil de decir que de hacer. Si tiene una tarjeta regalo Visa, puede estar en mejor situación. Puede vincular su tarjeta regalo Visa a su cuenta PayPal y enviar dinero a su amigo o familiar. Así podrás tratar la tarjeta regalo como forma de pago. Vigila las comisiones, a veces puede costarte el 3% del importe. Puedes intentar comprar un giro postal utilizando la tarjeta regalo en USPS o en Walmart Money Center. La tarjeta regalo debe ser Visa o MasterCard y debe tener un número PIN. Un giro de este tipo, sin embargo, te costará una comisión, por lo que para importes pequeños puede no merecer la pena.